En este punto nos vamos a Madrid, donde Eric y Anás, dos jóvenes enamorados de la solidaridad y de las artes marciales, han encontrado la forma perfecta de unir sus dos pasiones. ¿Quieren saber cómo? ¡Vamos a verlo! Quiero daros las gracias, porque gracias a vuestro voluntariado, durante esta crisis del coronavirus hemos ayudado a 72 familias que se han visto beneficiadas con casi dos toneladas de alimentos. Ritsu, Rey, Kibadachi, ¿Listos? ¡Dime! ¡Dime! Aprendizaje de artes marciales a cambio de horas de voluntariado es la mágica combinación que se ha ideado en Osdam. Creemos que los valores del arte marcial son importantes para los jóvenes. Eso luego lo ponemos en práctica en nuestros proyectos solidarios. Gracias a la cesión del espacio, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, podemos dar las clases de forma gratuita. Eric, ¿en qué proyectos solidarios has colaborado tú? En uno que me ha gustado especialmente y consistía en repartir alimentos a las familias necesitadas. Yo he ido a eventos, mayormente lo que hacemos es recaudar alimentos para luego darlos a las familias. En mi caso yo asisto a comedores sociales en los que ayudamos a gente con pocos recursos. ¿Y qué has aprendido todo este año? ¿Mucho compañerismo? Sí. ¿Y los valores más importantes para ti? Bondad que han tenido mucha conmigo y responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!